Estos son los que viviendo en nuestra carne, con su sangre, fecundaron a la iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, su amigo y su sacerdote católico, y les voy a compartir las lecturas de hoy, junio, martes 29. Así es que vamos a comenzar. Y no se te olvide, hoy ofrecemos la Santa Misa por todos los seres queridos que se nos han adelantado. Por favor, escribe sus nombres en los comentarios. ¡Muchísimas gracias y que Dios te lo pague! ¡Amén! Ahora sí vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados de cada turno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto, cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel decía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pedro, pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 33, vamos a cantar todos juntos. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos, el Señor me libró de todos mis temores. Aleluya, aleluya, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo estas preguntas a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, que la gracia, la paz y el amor de Cristo estén contigo. En la primera lectura escuchamos cómo el ángel del Señor liberó a San Pedro de la cárcel. Y quiero compartirte en mi visita a las cárceles. Hay allí muchas personas, ciertamente, algunas inocentes, otras culpables, pero eso sí, hay muchas conversiones. Recuerdo muy bien un señor ya mayor, que en su juventud había cometido muchos delitos. Y fíjate, su sentencia era tan grande que él no iba a salir en vida. Pero me acuerdo que siempre él me veía, se confesaba y me decía, Padre, espero un milagro. Espero que Dios me dé otra oportunidad y que me liberen de este lugar. Me acuerdo que mucho más adelante, en una ocasión no lo vi y de repente dije, ¿en dónde estará? ¿En dónde estará? Lo buscaba con los ojos y no lo vi. Entonces supuse que seguramente estaba enfermo. Así es que ya no pregunté. Pero al salir, me acerqué a un guardia que me estaba revisando y le dije, oiga, y este señor fulanito de tal en dónde está. Y me dijo, Padre, ¿qué cree? Que él ya fue liberado. Un juez le dio el perdón por parte de algunos familiares de algunas de las víctimas. Imagínate, hermano y hermana, este señor que realmente alcanzó la conversión, que realmente se arrepintió de sus fechorías, fue liberado, a pesar de que le habían dicho que jamás iba a salir. Al menos esa era su sentencia. Pero no contaban con que Dios toca corazones y con que el perdón hace muchísimos, pero muchísimos milagros. ¡Claro que sí! Y bueno, en el santo evangelio del día de hoy, como estamos festejando al apóstol San Pedro, pues imagínate, hermano y hermana, se nos habla de que Dios, Jesús mismo, le deja a San Pedro, ¿verdad? El poder de perdonar los pecados, el poder de ejercer la autoridad en la iglesia. Hay personas que todavía dudan de la autoridad de la iglesia, que desde luego no es una autoridad para maltratar, no es una autoridad para hacer sentir mal a los demás, sino es una autoridad que se debe convertir en servicio, en perdón y en misericordia. Pero lo que sí nos tiene que quedar bien clarito a todos nosotros, hermano y hermana, es definitivamente que el poder y el amor de Dios es tan grande y que ese poder se lo ha dejado a su iglesia y que lo debemos ejercer gratuitamente, porque lo hemos recibido gratuitamente y desde luego debemos de ser misericordiosos, como nuestro Padre Dios es misericordioso. Ojalá y nunca de los nunca se nos olvide que la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo y no permitas que dudas lleguen a tu corazón, no permites que nadie te envenene el alma y te mantenga siempre creyéndole a Jesús y sobre todo estando cerca de la iglesia. Te invito a que te acerques a tu parroquia, con tu párroco, cuéntale cómo estás, pregúntale qué necesitas para llegar al cielo, ofrece tu servicio, se necesitan catequistas, ministros de la Eucaristía, se necesitan lectores, personas que canten en los coros, ánimo, no te hagas del rogar, no abandones a tu iglesia, por favor, por favor, te lo suplico, acércate al Rey de Reyes y Señor de los señores, claro que sí, y amén. Y ahora permíteme darte la bendición, por favor, inclina tu cabeza, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy tu amigo, tu servidor, el Padre Sergio. Hoy es un día muy bonito, es día martes y nos toca acordarnos de nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Te invito a que hagas muchas oraciones por las ánimas del purgatorio. Pide también por esos seres queridos tuyos que se te adelantaron, para que si están en el purgatorio, Dios los rescate, nuestra Santísima Madre los conduzca al cielo y estén para toda la vida, para toda la eternidad, allá en el cielo, disfrutando de la santa presencia de Dios, de sus ángeles y de todos sus santos. Nunca se te olvide pedir por las personas que ya no están en este mundo. Siempre, pero siempre, acordémonos de ellos y ellas. ¡Claro que sí! ¡Y amén! Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.